En el municipio de Sonzón se llevará a cabo el foro denominado El Verdadero Poder de la Mujer. Este foro, que se tiene programado para el próximo sábado 23 de marzo, es promovido por el Movimiento de Mujeres Exitosas LATAM. Nuestro enfoque es trabajar el empoderamiento integral a través de espacios de alto nivel donde las mujeres puedan tener conversaciones genuinas con conferencistas nacionales e internacionales, desde los pilares que promueven nuestro movimiento, el ser, el autocuidado, la política, entre otros. Es por eso que nuestra invitación es para que nos acompañen este 23 de marzo en Sonzón, Antioquia, en el Centro de Convenciones en Convite, donde estaremos con nuestro foro El Verdadero Poder de la Mujer. Un foro para mujeres que los hombres no se pueden perder. Este foro busca promover la igualdad de género desde la educación, al igual que fomentar el empoderamiento espiritual de las mujeres.